Lo que no puedo suplicaré una vez más Pero nada se detiene, solo mi pan para ti Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Y como un visión que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más, intento recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Y acompasa el volcán Y cuando alguien me acerca se aceleró mi motor Me imaginé, me abrofegó y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Y como un visión que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Y tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Y acompasa el volcán Y se alzan los mares Un beso que la tierra Gracias por ver el video.